¿Qué te dejó este personaje, Estefania? Muchas cosas lindas, la verdad te soy muy honesta. Me ha dejado todo lo que soy ahora. He crecido mucho personalmente, profesionalmente, como hija, como compañera también de trabajo. Me deja un reconocimiento grandísimo, además salí del anonimato. Seguramente ahora estoy en los ojos de muchas personas que a veces eso también resulta muy importante. Que vean tu trabajo y poderlo exponer al mundo es maravilloso para que puedan llegar otras cosas. ¿Le gusta estar así o te gusta más con el personaje? No, realmente a mí me gustan los crespos, para serte honesta. Y lo que pasa es que también no me gusta verme tan igual, siempre. O sea, a mí me gustaba como cambiar en el look. Entonces ya como que me hacía falta mi pelo. ¿Qué le dicen en la calle? Pues a la gente le encanta. El personaje sí, mira que yo al principio como que pensaba que me iban a agredir, como pasa muchas veces en redes sociales. Pero no, las personas en la calle son muy generosas, muy lindas, admiran mucho el trabajo. Me he sentido demasiado bien. Antes de este personaje, ¿cómo te sentías? Siguen habiendo las mismas ganas de lograr cosas, pero ya de lograr cosas más grandes. Es decir, antes de pronto yo no creía que esto iba a llegar a mi vida tan rápido, ¿sabes? Como que creía que iba a ser escalón tras escalón. No quiero decir que ha sido fácil, porque pues tampoco lo ha sido. Antes de pronto tenía más inseguridades. Ahorita estoy un poquito más segura del talento que tengo.